El imam aquí en Occidente, en España vamos a hablar de nuestro contexto, pero es parecido en toda Europa, tiene que hacer frente a todos esos bloques sin tener la formación adecuada. Para ello tiene que ser imam de los rezos, tiene que ser jatib, tiene que ser mufti, tiene que ser asesor matrimonial, tiene que ser asistente social, tiene que mediar en los conflictos entre la comunidad y tiene que dar clases a los niños de memorización del Sagrado Corán, enseñar el árabe y dar clases, etc. Polivalente, pero no ha tenido esa formación, no se le retribuye económicamente acorde a esas funciones, no está preparado, está aislado de la realidad social en la cual ejerce, por lo tanto su mensaje es totalmente ajeno a la realidad. Los jóvenes no se identifican con ese mensaje religioso, la gente mayor tampoco es la que debe de ser el público principal a la hora de hablar de radicalización y a la hora de hablar de los diferentes frentes abiertos que tenemos y las desviaciones con las cuales corren riesgo nuestros jóvenes, por lo tanto es una tarea muy complicada. Aquí las dependencias estatales, la administración tiene que jugar un papel también a la hora de ayudar, a la hora de colaborar, a la hora de ofrecer los mecanismos adecuados para que las comunidades musulmanas puedan encontrar un formato que es adecuado para su nueva realidad. Al fin y al cabo son nuestros ciudadanos, son nuestros hijos, esos jóvenes que se van a radicalizar son parte de esta sociedad, el daño que pueden hacer en un futuro lamentablemente puede afectar a la propia sociedad, por lo tanto el Estado tiene que jugar un papel de colaboración, de cooperación en aquello que pueda facilitar esa tarea. Y la comunidad musulman tiene que hacer un esfuerzo, una autocrítica, también filtrar, elevar el nivel de exigencia, dejar el campo del imamato no abierto a cualquiera, cualquiera puede subir al minbar, cualquiera puede dirigir una oración, cualquiera puede venir a dar una charla sin tener una formación adecuada.